Sí hay una serie de acciones, de talleres de capacitación que tienen que ver con situaciones de resguardo, con situaciones de desplazamiento hacia algunos espacios, hacia algunos lugares seguros. Así es, nosotros tenemos un departamento que tiene que ver con la convivencia, con la participación social y a partir de ahí recibimos la capacitación a nivel central, algunas capacitaciones hoy muy tomadas en cuenta a nivel federal.